Dios te bendiga. Lucas capítulo 22 versículo 41 dice, Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oro. Quiero que estas palabras retumben en tu corazón, y puesto de rodillas, oro. Quiero que estas palabras se te graben en la mente, y puesto de rodillas, oro. Y quiero que estas palabras las recuerdes cada vez que ores, y puesto de rodillas, oro. No voy a discutir el hecho de que todos de alguna manera u otra oramos, y toda forma de oración es válida siempre y cuando sea sincera y de corazón. Dios recibe nuestras oraciones, ya sean cortas, mentalmente o en voz alta, ya sea de camino, sentados o de cualquier otra manera. De cualquier manera, Dios quiere que oremos. No debemos poner impedimentos a la oración, debemos tener libertad para hacerlo. Debemos hacerlo con regularidad, apasionada y amorosamente a nuestro Padre Celestial, expresando nuestra gran necesidad de Él. Pero, ¿cómo estás orando tú? Me refiero a que si te arrodillas cuando estás orando. Lo pregunto porque he notado que esto está dejando de ser relevante para muchos hoy día. Ya no nos queremos arrodillar cuando oramos, y sea cual sea la razón para no hacerlo, y si tú no lo estás haciendo, más te vale que sea una razón justa. Si no tienes rodillas, no ores de rodillas. Si no tienes piernas, no ores de rodillas. Si estás inválido, no ores de rodillas. Pero si no estás en ninguna de estas situaciones, debieras de estar de rodillas orando cada vez que puedas. Si eres de los que se arrodilla para orar, te felicito. Si has entendido la importancia de hacerlo, te felicito. Si has soportado la crítica, te felicito. Si invitas a otros a estar de rodillas en la oración, te felicito. Te felicito porque al orar de rodillas, imitas al gran maestro, a nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios y hombre, y en el momento de más agonía, se arrodilló y oró. Se arrodilló ante su Padre. Se arrodilló ante aquel que obedecía. Se arrodilló por la actitud humilde de su corazón. Se arrodilló porque tomando nuestro lugar se humilló, buscando ayuda y fuerzas ante la presencia de su Padre. Cristo se arrodilló y no encontró excusas, encontró razones para hacerlo. Nuestro texto dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Por varias razones tú y yo debemos orar de rodillas. La primera, Cristo se arrodilló a orar. Si Cristo se arrodilló a orar, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Si Cristo, siendo perfecto, puro y santo, se arrodilló a orar, ¿por qué no lo deberíamos hacer nosotros, que estamos por debajo de tan grande perfección? Si Cristo, quien mostró ser supremamente poderoso, se arrodilló a orar, ¿por qué no lo debiéramos hacer nosotros, que somos pobres necesitados? Si Cristo hizo uso de la oración de rodillas, ¿por qué nosotros, que somos sus seguidores y discípulos, no debiéramos hacerlo? Segundo, debemos dar muestras de humildad. Cuando oramos, debemos saber que nos dirigimos a nuestro Padre celestial, pero también debemos recordar que nos estamos dirigiendo a la majestad en las alturas, al Dios tremenda y perfectamente santo y grande por sobre todas las cosas, y nuestra actitud de corazón debiera acompañar a nuestras rodillas al postrarnos ante Él. Debemos recordar que no hay nada de grandeza en nosotros, solo Dios es grande. Jesucristo es el Rey y ante el Rey debemos postrarnos. Tercero, debemos mostrar nuestra dependencia de Dios en la oración de rodillas. Cuando oramos de rodillas, imploramos. Acompañamos la actitud del corazón necesitada y dependiente del Dios creador y dueño de todas las cosas. De rodillas enfrentamos nuestro orgullo de sentirnos autosuficientes y reconocemos ante Dios que sin Él nada podemos hacer. No hay una actitud más impactante para nuestro ser que arrodillarnos y decirle a Dios que sin Él estamos completamente perdidos. Cuarto, de rodillas somos más fuertes. De rodillas el creyente es más fuerte, más capaz, más apto y valiente. En el momento de mayor adversidad, nuestro Señor Jesucristo oró y asimismo en el momento donde la buena batalla de la fe sea más dura, más tiempo de rodillas debemos pasar ante el Dios que todo lo puede. La mejor manera de buscar fortaleza cuando nos sentimos débiles es de rodillas en oración ante Dios. No en vano somos llevados a sentir una gran necesidad por arrodillarnos ante Dios cuando estamos en situaciones difíciles. Es allí donde Dios quiere vernos. Es allí donde Dios nos lleva. Es allí donde nos ponen las más difíciles pruebas y es allí donde el Espíritu Santo nos pone cuando quiere fortalecernos. Quinto, de rodillas glorificamos a Dios. Dios es glorificado cuando nos arrodillamos. Dios es glorificado pues es reconocido como el Dios temible, soberano y grande. Dios es glorificado cuando nos arrodillamos, ya que nos sumamos a las demás criaturas que rinden honor y gloria al Creador. Dios es glorificado cuando estamos de rodillas, ya que nos sometemos a su voluntad y a su poderosa disposición si lo hacemos de corazón. Sexto, de rodillas damos buen testimonio. Una de las mejores maneras de dar testimonio de nuestra fe es cuando estamos de rodillas ante Dios. Cuando nos arrodillamos ante Dios le decimos al mundo que para nosotros hay un solo Dios digno de nuestra adoración, de confianza, de reconocimiento y le decimos al mundo que nadie más que Dios es Señor. No hay mejor testimonio de un padre a sus hijos y es que éstos lo vean de rodillas orando. Es de gran impacto que nuestra familia nos vea dependiendo de Dios en oración, buscando su dirección, implorando su favor y humillados ante su autoridad. Que nos vean de rodillas manda un gran mensaje a quienes nos vean o se enteren de que oramos de esta manera. Ellos se enterarán de que estamos bajo autoridad, bajo gobierno, bajo alguien supremo. Ellos sabrán que rendimos cuentas a alguien. Ellos sabrán que nuestra fuerza proviene del Dios invisible y todopoderoso. Y séptimo, de rodillas aumentamos la fe. La fe es probada cuando estamos de rodillas. El mundo espiritual malvado puede estar atento a tu fe mientras oras de rodillas. Cuando te postras ante Dios, tus miedos, tus dudas, tu desespero, tu agonía, tu confusión, se ve cara a cara con Dios. Él viene cual Dios amoroso a encontrarse con su criatura, con su hijo, con su oveja y con su siervo. La fe crece pues la confianza es alimentada, la esperanza nutrida y la paz reafirmada. No sé tú, pero yo siento que necesito orar de rodillas. Siento que necesito postrarme. Siento que necesito estar lo más bajo posible. Siento que necesito depender con todo mi corazón y mi cuerpo del Dios todopoderoso. No dejes que el miedo, la vergüenza, la pereza, las ocupaciones, el engaño del corazón, el orgullo, aún ni las bendiciones de Dios, te impidan postrarte de rodillas en oración. No es cuestión de moda. No es cuestión de que antes sí y ahora no. Es y ha sido de siempre que las criaturas se postran ante su creador y todo subdito se postra ante su rey. Ruego a Dios que con su majestad quebrante nuestro duro corazón y haga que nos postremos ante él siempre que sea necesario. ¿Y tú? ¿Horas de rodillas? ¿Qué experimentas cuando lo haces? Si lo deseas, déjame tu respuesta en los comentarios. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos y no olvides dejar tu comentario.